El hallazgo la tarde de ayer de lo que sería una especie ya muerta de falsa orca o cachalote fue un hecho que llamó bastante la atención de los habitantes del municipio de Tolú, donde fue encontrado el animal en una playa de nombre La Hermosa. Estuvimos allá haciendo la inspección, cuando llegamos al sitio el animal ya no tenía signos vitales, sin embargo la comunidad de la zona quería aprovecharlo como carne, la policía y los cuerpos bomberos no permitió que se hiciera eso y permitió el trabajo de los profesionales en este campo. Investigadores que hicieron presencia en el sitio para establecer por qué este animal terminó en las playas de Tolú y después trasladar algunas pruebas hasta la Fundación Omacha en la ciudad de Bogotá, anotaron que este tipo de hechos se puede haber dado por las siguientes razones. En principio se cree que puede obedecer a los patrones que últimamente se están reportando de mamíferos marinos encontrados en playas donde están perdiendo la guía de sus rutas de migración y pues básicamente este es un animal, una falsa orca, muy posiblemente, que no es usual en estas aguas del Caribe colombiano, principalmente en el Golfo Morrosquillo y pues se trabaja en este momento en procesar las muestras en la Corporación Ambiental Carzucre. Según los pescadores del sector, este inmenso animal tendría un largo aproximado de 4 metros y más de 500 kilos de peso. El cuerpo de la falsa orca fue trasladado por el cuerpo de bomberos y la policía a una finca cercana donde fue enterrado. Telenoticias para estar bien informado.